Aunque para muchos no lo parezca, la cronología de Marik es una de las más sencillas de toda la saga de Yu-Gi-Oh! Este es el primer video cronológico dedicado a una de las historias más extensas y profundas de todos los animes, y me refiero a Yu-Gi-Oh! Primero te daré una introducción completa de cada uno de los personajes más relevantes, cada uno con su video, al menos de aquellos que aparecen en la saga del faraón. Y luego subiré el video de la cronología completa, pero esta vez enfocada en el faraón Atem. Espero que te gusten estos videos, las próximas cronologías que me han propuesto hacer quedan pendientes y tarde o temprano las subiré. Gracias por ser pacientes y por darme la oportunidad de estar en sus pantallas nuevamente. La época más antigua registrada en la serie de Yu-Gi-Oh! se remonta a 10.000 años atrás en Atlantis, pero como esa historia es harina de otro costal, avanzaremos un par de años adelante, y para ser exactos avanzaremos 5.000 años después, hasta el antiguo Egipto. Tiempos en los que gobernaba el faraón Aknamkanon, se trata del padre del próximo faraón, Atem. Nos remontamos justo aquí precisamente porque en estos momentos se vuelven muy populares los duelos de las sombras. A pesar de que muchos años atrás ya se registraba la utilización de monstruos en el antiguo Atlantis, los habitantes eran poseídos por todo tipo de espíritus malignos, lo que les hacía actuar horriblemente, atentando no solo contra el faraón, sino en contra de la humanidad. Algunos de esos espíritus eran tan poderosos que hasta se manifestaban físicamente, convirtiéndose en monstruos. Monstruos que con el paso de los años serían utilizados por los hechiceros más poderosos del mundo. Todo esto da como resultado una terrible guerra que amenaza con casi destruir al mundo, hasta que el sacerdote Aknadín, con ayuda de los hechiceros más poderosos del reino del faraón, y basándose en el libro de hechizos milenario, logra crear unas piezas especiales. Se trata nada menos que de los 7 artículos del milenio, que en un principio servirían para ayudar a salvar al reino del faraón Aknamkanon. Gracias a estos, se pudieron encriptar a todos los monstruos colocándolos dentro de unos enormes bloques de piedra. Unos bloques que solo se podían invocar con ayuda de un mecanismo especial, lo que significaba que su utilización ya no estaba al alcance de cualquiera. Aunque con el tiempo estos serían responsables de todavía más sufrimiento, ya que serían utilizados por el bandido Bakura para invocar al oscuro. Un monstruo legendario hecho con pura maldad, del que hablaremos a profundidad en próximos videos. Una batalla en la que los dioses egipcios, e incluso exodia al prohibido, sería utilizado con el fin de detener a aquel monstruo tan temible, aunque sin mucho éxito. Todo esto provoca que el nuevo faraón Aknam tenga que sacrificar su vida por el bien de su nación. La única forma de detener al oscuro no era combatiendo contra él, sino encerrándose con él. Una vez que el faraón comprende esto, entonces comienza con los preparativos para poder lograr este ambicioso plan. Así que lo primero que hace es despedirse del sacerdote Zeto, quien no solo era el hechicero más destacado de toda la corte sagrada, sino también un compañero, un rival y además un primo. Y no solo se despide, sino que además le cede su título de faraón. Y como parte del espíritu del hechicero, del ladrón Bakura, se introduce en la sortija del milenio. Atem entiende que este no es el fin, sabe que Bakura se volverá a aparecer algún día para liberar nuevamente al oscuro. Así que antes de irse, tiene que pedirle un enorme favor a una familia muy especial, a la familia Ishtar, un favor que duraría 5 mil años. Es posible que este favor le fuera encargado directamente a la sacerdotisa llamada Isis, quien sin duda parece ser pariente lejana de Ishizu, Ishtar. El favor era que cuando su espíritu volviera a aparecer, algo que ocurriría tarde o temprano, no se sabía cuándo, estos le mostrarían la llave de sus poderes para poder combatir algún día contra el oscuro. Se trataba de unos jeroglíficos que luego son tatuados en la espalda de uno de los primeros integrantes varones de la familia Ishtar, unos tatuajes que se van heredando de generación en generación cuando un miembro varón es iniciado a su edad de 10 años. Así que sin más encargo, como último recurso, el faraón Atem encierra al espíritu del oscuro, y para asegurarse de que todo saliera perfectamente, tenía que encerrarse junto con este, utilizando su propio nombre como contraseña, quedándose dentro del rompecabezas del milenio junto con todos sus recuerdos que más tarde serían olvidados. Un hechizo logrado con mucho éxito, ya que luego de eso el rompecabezas es destruido, lo único que queda de este serían un montón de piezas que nadie conseguiría armar, sino hasta luego de 5.000 años. Luego, en una época indeterminada, el sacerdote y nuevo faraón Seto esculpe con ayuda de los poderes de su cetro del milenio una gran roca en la que se aparece él, los dioses egipcios y su antecesor Atem. Esta piedra será muy importante a lo largo de toda esta historia. Más adelante los artículos del milenio empiezan a resguardarse cerca de la cámara en la que se encuentra esta piedra, y es cuidada celosamente por diferentes guardianes de los artículos del milenio, esperando fielmente el regreso del faraón Atem. También en una fecha desconocida, Shadi Shin, mejor conocido por sus seguidores como el Maestro Shin, se convierte en el guardián de las tumbas del Antiguo Egipto, más particularmente en guardián de los artículos del milenio, haciéndose acreedor de la llave y de la balanza del milenio. Shadi es un ser con una talla espiritual que se reúne con frecuencia con algunos de los huérfanos que se encontraban ahí. Suceden muchos acontecimientos más, y entonces la familia Ishtar no solo tiene que cuidar de aquellos jeroglíficos, sino además de la tumba del faraón. Así que debajo de unas ruinas en Egipto, durante generaciones la familia Ishtar cuida con recelo aquellas instalaciones, en las que se encontraba una ciudad subterránea protegida por cientos de golems que cuidan la tumba del faraón, un sitio en el que ningún mortal que no fuera descendiente de la familia Ishtar podría entrar, un sitio en el que se encontraba la piedra tallada por el antiguo faraón Seto, y en el que cerca de ahí se resguardaban todos los artículos del milenio. Pasan generaciones hasta que en el año de 1991, el descendiente directo de la familia Ishtar no puede tener hijos, por lo que siente una terrible frustración ya que necesita a un descendiente varón para seguir con la promesa de la familia. En este mismo año, nace Odion, y es dejado cerca de aquellas ruinas, y encontrado por la madre de Ishizu y Marik, quien más tarde lo adoptaría. Y aunque el señor Ishtar ya tiene un hijo varón, no quiere dejarle el peso de su descendencia a este, ya que él no es parte de la familia. Con el tiempo empiezan a tener un poco más de suerte, y en el año de 1996, nace Ishizu. El problema, nuevamente, es que aunque Ishizu, si es su hija legítima, es hembra, por lo que no pueden dejarle el legado familiar. Hasta que en el año 2000, al fin tienen un hijo varón, al que bautizan como Marik. En su nacimiento, su madre fallece. Al ver que Marik es el próximo heredero del legado familiar y de la llave del faraón, entonces automáticamente Odion se convierte en su sirviente personal. Así que cualquier cosa mala que le sucediera a este, Odion sería cruelmente castigado. Y aunque Marik crece siendo un niño feliz, también lo hace siendo bastante curioso, quiere ver al mundo exterior, pero no se lo tienen permitido. Aproximadamente entre los años 2005 y 2010, Shadi Shin es asesinado por el Bakura Yami, quien despierta debido al contacto que Bakura tiene con la sortija del milenio. A pesar de que Shadi es asesinado, continúa siendo el guardián de los artículos del milenio, pero esta vez solo es un espíritu sin cuerpo físico. A partir de este momento, se la pasa buscando a personas para ver si son aceptadas por los artículos del milenio. En su viaje, y por accidente, deja sin ojos a un número indeterminado de personas por tratar de injertarles el ojo del milenio. Algunos de estos son víctimas del mal que existe por culpa de estas piezas antiguas. Creo que el fin de todo esto era el de encontrar rápidamente al faraón, cosa que les toma bastante tiempo. Es posible que más o menos por esta época, Pegasus estuviera buscando la clave para hacer renacer a su amada Cecilia, quien había muerto por una enfermedad desconocida. Un viaje que lo lleva a explorar todo tipo de jeroglíficos en el infinito desierto. En uno de sus viajes, Pegasus se mete en una cripta oculta, aparentemente sepultada por siglos, en la que conoce a Shady, el guardián de los artículos del milenio. ¿Quién le injerta el ojo del milenio en su lado izquierdo para ver si este sí lo soportaba? La respuesta es positiva, por lo que a partir de este momento, Pegasus aumenta las frecuencias de sus investigaciones, al sentirse cada vez más cerca de su objetivo. Encontrando en el desierto miles de jeroglíficos que más tarde convertirían cartas, dando lugar al duelo de monstruos del siglo XXI. Convirtiéndose además en un magnate millonario debido a sus obras de arte y a la venta masiva de cartas distribuidas por el mundo. De hecho, en el año 2008, Yugi Moto apenas recibe al rompecabezas del milenio y comienza a armarlo con la esperanza de algún día tener amigos. Y retomando la historia de Maric, estando dentro de aquellas instalaciones antiguas, no hay mucho que hacer, excepto jugar al duelo de monstruos, con las cartas que Pegasus ya estaba distribuyendo por todo el mundo. Así que Maric tiene un montón de duelos con su hermana Hichizo, la cual parecía invencible ante este, aprendiendo así sus técnicas de duelo. Y el resto de tiempo lo utiliza aprendiendo a obedecer las antiguas escrituras y a proteger la tumba del faraón. Maric dedica su vida a las escrituras del faraón, pero tiene mucho miedo de ser iniciado, ya que aquello era muy doloroso. La iniciación consistía en tatuarle en toda la espalda la llave del poder del faraón, unos tatuajes hechos a la antigua. Maric tiene tanto miedo que un día Odion le pide a su padrastro ser él el próximo cuidador de tumbas, para que Maric pueda ser libre. Lo único que provoca a Odion es ser castigado una vez más por el padre de Maric. Así que sucede lo inevitable y Maric es iniciado, y con el inmenso dolor que siente se va dejando llevar por la maldad que se genera en su corazón. Un odio enorme hacia el faraón, quien creía que era el responsable de todo su sufrimiento. Aunque esta maldad es sobrellevada gracias a la intervención de Odion, quien le muestra un cariño incondicional, demostrándole además que su sufrimiento era mutuo, tatuándose él mismo las escrituras del faraón. Un dolor compartido que hace que Maric pueda llevar un poco mejor aquella maldad. Una vez iniciado, Maric quiere ver el mundo exterior, así que luego de tanta insistencia convence a su hermana Ishizu para que lo lleve. Y por primera vez, Maric logra presenciar la enorme luz que genera el sol en un brillante amanecer. Con lo que ellos no contaban, era con que su papá se fuera a dar cuenta de su salida de inmediato, por lo que este castiga a Odion de diferentes maneras utilizando los poderes del cetro del milenio, mientras que Maric y su hermana se van juntos al pueblo, lugar en el que Maric conoce lo que es una televisión y por supuesto conoce a las motocicletas. Le gustan tanto las motocicletas que se iba consigo una foto de una de estas. En eso se encuentran con Shadi, quien les advierte que el faraón llegará muy pronto, y que si rechazan su deber como cuidadumbas, entonces aquello les traería muchas tragedias. Con la advertencia, se regresan rápidamente a las instalaciones en la que ven como castigan a Odion, entonces Maric se enfurece por todo el daño que le hacen, además de que luego de que saliera es incapaz de olvidar todo lo que ha visto en el exterior, así que quiere salir nuevamente. Y con toda la rabia contenida, el espíritu Yami Maric se aparece tomando posesión del cuerpo de Maric, quien inmediatamente hace uso del cetro del milenio para enviar a su padre al reino de las sombras. En la versión del manga lo despelleja. Debido a este acontecimiento, Shadi vuelve a aparecerse haciéndole a Maric una última advertencia, diciéndole que no debe abandonar la tumba del faraón ya que éste pronto volverá. A pesar de lo ocurrido, cuando Maric recupera conciencia no recuerda nada y cree que Shadi es el responsable de haber asesinado a su padre, y sus hermanos no son capaces de decirle que el responsable de aquel asesinato había sido él mismo, o más bien el espíritu maligno que lo había poseído, el Yami Maric. Con el tiempo Maric se calma un poco hasta que llega el año 2016, en el que Maric cumple sus 16 años. A su vez que Pegasus continúa con sus investigaciones. Un día, Shadi lo ayuda a meterse a la tumba en la que se encontraba la familia Ishtar, una cámara subterránea en la que se infiltran utilizando los poderes de la llave del milenio, haciéndose invisibles ante la vista de los golems. Hasta que encuentran una enorme pieza en la que estaban talladas una serie de jeroglíficos en los que aparece el faraón Atem y su amigo hechicero combatiendo con ayuda de los dioses egipcios. Todo esto es grabado y documentado por Pegasus para luego fabricar sus propios naipes. Aunque en el desarrollo de estos, muchos empleados de la corporación de Pegasus mueren accidentados debido a los poderes de los dioses egipcios. Es como si las fotos no solo hubieran captado la imagen de estos sino también sus poderes. Como nadie es capaz de dominar aquella fuerza, entonces Pegasus tiene que hacerlo por su cuenta, con ayuda de los poderes de su ojo del milenio. Así que con el tiempo, convirtiéndose en una de sus obras maestras, éste termina de pintar a los dioses egipcios inmortalizándolos en naipes, escribiendo, incluso en la carta del dragón al lado de Ra, una inscripción que posiblemente ni siquiera entendió. Un día, se espanta porque los poderes de estos le hacen soñar de un modo terrible, armándose todo un desequilibrio místico. Y de hecho, debido a un desequilibrio místico, el Yami Marik toma más control del cuerpo de Marik, volviéndose todavía más agresivo. Odeon intenta ayudar a Marik incondicionalmente aunque no desea que su parte maligna lo domine por completo, mientras que Ishizu siente que todavía hay un poco de bondad en el corazón de Marik y toma el collar del milenio para saber qué es lo que le depara el futuro, viendo cómo más tarde, Marik traiciona la tradición familiar. Más o menos por estos momentos y ya con el collar del milenio, Ishizu contacta de inmediato con Pegasus, para juntos esconder todas las cartas de los dioses egipcios en lugares estratégicos para que nadie más las pudiera encontrar. Y mientras todo eso sucede, Marik comienza a reflexionar, pensando en que para qué esperar al faraón, si sería una mejor idea buscarlo por su cuenta y vencerlo quedándose con sus poderes. Así que Marik, con ayuda del cetro del milenio, forma un ejército de cazadores raros y comienza por buscar a los dioses egipcios. Por todo aquello, Ishizu se la pasa cambiando los lugares en los que se encuentran las cartas de los dioses para que Marik no pueda encontrarlas. A pesar de sus esfuerzos, Marik es capaz de encontrar la primer carta de dios egipcio. Además, empieza el torneo de Pegasus en el reino de los duelistas y a la vez que el bandido Kate es descalificado y echado al mar, Marik y sus seguidores se lo encuentran de pura casualidad mientras buscaban algunas piezas importantes y la otra carta de dios egipcio. Con esto, Marik ve una oportunidad por lo que toma control de la mente del bandido Kate con ayuda del cetro del milenio, para utilizarlo más tarde. Con la derrota de Pegasus, Bakura se roba el ojo del milenio así que a partir de ese momento, este lo tiene en sus manos. Después, mientras Yugi tiene un duelo contra Duke Devlin, intenta robarse la última carta de dios egipcio que le hace falta, se trata de Obelisco el Atormentador, pero su hermana Ishizu se opone escondiéndoselo. A pesar de este episodio, Marik aún se controla un poco y no le hace daño, pero sí la amenaza. A pesar de no haber juntado a los tres dioses egipcios, Marik se dirige en busca de Yugi por lo que Ishizu, luego de sus visiones, decide dirigirse hacia la misma ciudad e instala un museo mostrando todo tipo de artefactos y jeroglíficos que muestran la historia de los antiguos duelos egipcios. Una exposición arqueológica relacionada con el duelo de monstruos y con los artículos del milenio, todo esto con el fin de ayudar al faraón y de encontrarse con Kaiba para darle a Obelisco el Atormentador y que se cumpla su destino como el competidor más grande del faraón uniendo sus fuerzas con este para salvar al mundo, igual que se hizo hace miles de años. Así que luego de muy poco, Marik localiza a Yugi y con ayuda del bandido Kate, que se encuentra poseído por este, intenta quitarle el rompecabezas del milenio, para luego apostarlo y ganárselo en duelo. La idea de ganárselo es que según las reglas de su antigua magia, debe ganarle el rompecabezas primero para lograr hacer uso de sus poderes. Y aunque Yugi casi consigue ganar, el bandido Kate recupera su conciencia. Es cierto que Yugi pone en riesgo su vida, pero no permite que el rompecabezas sea destruido. En eso, Bakura aprovecha la situación para introducir una parte de su espíritu en una de las piezas de rompecabezas de Yugi. Y mientras tanto, el museo de Ishizu abre sus puertas, por lo que esta da una conferencia de prensa en televisión, invitando a Kaiba para que asista a este, con la promesa de darle una carta más poderosa que la de Exodia el Prohibido. Kaiba asiste sin pensarlo demasiado, aunque un poco incrédulo. Así que Ishizu le explica a Kaiba parte de la historia antigua del duelo de monstruos, explicándole además cómo es que Pegasus trajo al siglo XXI el duelo de monstruos. Le muestra a Kaiba algunos jeroglíficos, mostrándole cómo los monstruos son idénticos a los de las cartas, además de enseñarle a unos de listas dibujados que son idénticos a él y a Yugi, asegurándole que se trata de sus vidas pasadas. Ya que Kaiba continúa demasiado incrédulo, Ishizu utiliza su collar del milenio para mostrarle un duelo que tuvo uno de sus antepasados contra el faraón, un duelo en el que este se da cuenta de que para poder invocar monstruos, se tenían que sacrificar otros como ofrenda. Como Kaiba sigue sin querer creer nada de eso, entonces decide irse, pero antes de que se vaya, Ishizu le regala a Obelisco el atormentador, contándole que en total eran tres dioses egipcios que solo le faltaban dos, pero que para conseguirlos tendría que batirse en duelo con los hombres de Marik. Así que Kaiba, lleno de ímpetu y emoción, decide empezar con los preparativos para dar inicio con un torneo en Ciudad Batallas. Un torneo para atraer duelistas que tuvieran a los otros dioses egipcios que le faltaban, un torneo en el que podría volver a batirse contra Yugi tomando la posición de campeón mundial. En aquel evento decide elaborar nuevas reglas para jugar al duelo de monstruos, basándose en el modo de juego que percibió en la visión a la que lo llevó Ishizu. Y además, piensa en culminar los duelos finales en la Torre Kaiba para de paso simbolizar que ha superado a su padre por completo. Y por estos momentos, es probable que Arkana, un mago famoso, intentara hacer un truco de magia, un truco que por desgracia no le salió bien, por lo que queda deformado del rostro. Y aunque su amada Katherine estuvo siempre a su lado, este se porta bastante irritante por lo que termina dejándolo. Tiempo después, este se siente completamente destruido y de casualidad se encuentra con Marik, quien le promete que podría hacer que Katherine vuelva con él, siempre y cuando tenga un duelo con un muchacho llamado Yugi, y le gane en duelo enviándolo al Reino de las Sombras. Así que con los preparativos para el torneo de Ciudad Batallas, Marik le ordena a Odion que con ayuda de los cazadores, reúnan 12 cartas localizadoras para que dos personas entren a las finales. Esas dos personas serían el mismo Marik y por supuesto el mismo Odion, a quien le hacen un cetro del milenio falso para decirle al mundo que él es Marik. Además, Marik intenta hacer copias pirata del dragón alado de Ra, pero muchos de sus cazadores raros sufren terribles accidentes, así que siente que esto sucede debido a que una persona común no puede invocar los poderes de un dios egipcio. Sin embargo, los accidentes parecen ser provocados debido a que la carta del dios egipcio es la imitación y no la auténtica, además del otro motivo que de por sí ya es suficiente. Luego, también Marik infiltra a decenas de cazadores raros y legales al torneo de Ciudad Batallas, para que reúnan todas las cartas raras que pudiesen encontrar. Y de las primeras cartas raras que se roban es la del dragón negro de ojos rojos que solía pertenecerle a Joy Willier. Luego Yugi tiene un duelo con aquel cazador raro y recupera al dragón negro de los ojos rojos. Kaiba se da cuenta de inmediato que este competidor se ha infiltrado ilegalmente y que además sus cartas están hechas con una tinta semi-transparente. Pero Kaiba permite que esos duelos continúen debido a que este era el fin del torneo, lograr atraer a los dueños de los otros dioses egipcios. En esos momentos, Kaiba tiene un montón de duelos arrasando fácilmente con varios duelistas utilizando a Obelisco el Atormentador. Sin embargo, Marik decide concentrarse en Yugi, haciendo que el mago arcana lo atrape en una plataforma escondida en la que arriesgan sus vidas en duelo. Finalmente, Yugi gana el duelo gracias a la traición del mago oscuro de arcana y a la aparición de la maga oscura, mientras que arcana se da cuenta de que Marik no le devolverá a su amada Katherine. Después, Marik controla a un mimo para tener un duelo contra Yugi de forma remota en el que apuestan a Slifer, el dragón del cielo, y al rompecabezas del milenio. Pero debido a los poderes del mismo Slifer, Marik termina perdiendo el duelo por lo que Yugi se gana a Slifer. Y como Kaiba se siente confiado, entonces quiere retar de inmediato a Yugi para quitarle su reciente adquisición. Pero como Marik está a punto de llegar a Ciudad Batallas, amenaza con controlar a uno de los amigos de Yugi, por lo que este último se dirige rápidamente en busca de sus amigos, pero es interrumpido por dos cazadores raros llamados Umbra y Lumis. Kaiba le ayuda a vencerlos en un duelo de dos contra dos, en el que invoca a Obelisco el Atormentador, ganando rápidamente sus cartas localizadoras y el duelo. En el camino, Marik se encuentra con Bakura y forman una aparente sociedad, en la que juntos buscarán los artículos del milenio, por lo que planean un modo para que Marik se acerque a Ioi sin que este lo sospeche, para luego controlarlo junto con Thea. Además, para variar y para hacer que la apuesta se complique mucho más, secuestra a Mokuba, aunque este no tarda mucho en escapar. Y para mantenerlos distraídos, Umbra y Lumis vuelven a retar en duelo a Yugi y Kaiba, pero esta vez con otra estrategia y arriesgando su vida. Luego de un duelo de dos contra dos, Yugi y Kaiba logran ganar, conservando sus vidas, sus dioses egipcios y completando la suma total de todas las cartas localizadoras, mientras que Umbra y Lumis caen en el reino de las sombras como castigo por no haber ganado el duelo. Después, Thea y Ioi son parte de un plan maléfico preparado para que sin importar qué, Yugi pierda la batalla y de paso a uno de sus mejores amigos. Así que Yugi tiene que tener un duelo contra Yoi, quien está siendo controlado por Maric. Un duelo bastante complicado en el que Yugi tiene que apelar la amistad que tienen juntos para poderlo despertar. Maric va perdiendo el control de Yoi de poco en poco hasta que gracias al poder del amor y la amistad, logra liberarse. Entonces Serenity se quita los vendajes en un arranque de desesperación por salvar a su hermano quien cae al mar, viendo a su hermano luego de más de 6 años sin hacerlo y sacándolo del mar salvándole la vida. Claro que nada de esto hubiera sido posible sin ayuda de Kaiba quien intervino todo lo que pudo para salvar a Thea. Después todos se dirigen hacia la final en donde aparece Namo, quien realmente es Maric, Bakura, Odion e Ishizu. El primer duelo es de Yugi contra Bakura, quien utiliza todo tipo de estrategias interesantes para ganar, pero es vencido por Yugi. Y eso que en una ocasión Maric se introduce en la mente de Bakura para ayudarlo a ganar. Gracias a esto luego el Maric original puede hacer tratos con Bakura dentro de su mente. Y como sucede todo esto, Shadi, el guardián de los artículos del milenio, percibe que 5 de los artículos están todos reunidos en un solo lugar, así que se dirige hacia el globo de Kaiba con el fin de ver qué sucede, además de ver a Yugi para platicar con él. Ishizu tiene el collar del milenio, Maric tiene su cetro del milenio, Yugi tiene el rompecabezas del milenio, Bakura tiene el ojo del milenio y su sortija del milenio, y finalmente Shadi tiene su llave y la balanza del milenio, dando un total de 7 artículos del milenio. El torneo es todo un festival porque todos los duelos contra Maric y Bakura tienen al reino de las sombras involucrado. Después de esto, Yugi tiene un duelo contra Odeon, quien se hace pasar por Maric y Gishtar, tienen un duelo en el que Odeon intenta invocar al dragón al lado de Ra, pero no lo consigue porque ese dragón es una copia pirata. Yugi gana el duelo porque Odeon no puede continuar ya que le cayó un rayo en la cabeza y lo mismo le pasa a Yugi, aunque este último sí logra levantarse. Por todo lo sucedido, Maric pelea con el espíritu maligno que tiene en su interior, enfadándose tanto que cambia su apariencia siendo más monstruosa y con los pelos más parados. Mai es la siguiente a participar teniendo un duelo contra Maric, un duelo en el reino de las sombras en el que Mai pierde recuerdos sobre sus amigos, y es enviada al reino de las sombras por lo que Yugi quiere más tarde vengarse de Maric. Con el paso del tiempo, Maric pone resistencia hasta que el espíritu maligno Yami Maric lo encierra en una pirámide extraña en el reino de las sombras, o eso es lo que él creyó, ya que en esencia el espíritu de Maric quedó dentro del cuerpo de Bakura, así que el Maric original hace un trato con este prometiéndole que si detenía al Maric maligno, entonces le daría su cetro del milenio. El siguiente duelo es el de Kaiba contra Ishiso, y aunque ésta todo el tiempo utiliza el collar del milenio para predecir el futuro, no logra ganarle en batalla a Kaiba, aunque éste por poco pierde, si no fuera porque éste utilizara el cetro del milenio sin darse cuenta, evitando una mala jugada. Además, como Kaiba sigue interesado por conocer más a fondo al dragón al lado de Ra, le dice a Mokuba que investigue todo lo que dice la carta del dragón, pero cuando él mismo ve aquel dialecto se sorprende de entenderlo a la perfección, a pesar de no haberlo visto nunca en su vida, descubriendo que el dragón alado no solo tiene los poderes que tiene escritos la carta, sino muchos más, que quizá nunca podrá saber nadie. Con sus investigaciones Kaiba llega a la conclusión de que para vencer al dragón alado de Ra, ocuparía la carta mágica del santuario del demonio. Finalmente, para aclarar las cosas, Ishiso les cuenta todo sobre su hermano Maric, y además le da su collar del milenio a Yugi con el fin de colaborar para salvar al mundo, ya que de por sí este collar ya se rehúsa a mostrarle el futuro a Ishiso. Mientras que el espíritu maligno de Maric intenta mandar a Odion al reino de las sombras, pero es detenido por Bakura, quien tiene un duelo con el Maric maligno, ya que como recordemos, le prometió darle su cetro si lograba vencerlo. Para desgracia de Bakura es derrotado por Maric utilizando al dragón alado de Ra, de un modo muy inteligente y enviando a Bakura nuevamente al reino de las sombras quedándose con su sortija. Aunque debido a que Bakura mucho tiempo atrás dejó una parte de sí mismo en una pieza del rompecabezas del milenio, entonces este continúa con vida. El espíritu de la sortija sigue sin desaparecer por completo en el reino de las sombras. Luego de una serie de eventualidades continúan con las semifinales de la ciudad batallas, empezando con un duelo cuádruple. Un duelo en el que Joy hace todo lo posible para tener su primer duelo con Maric, para así luego poder vengar a Mai Valentine. Y sí, al final lo consigue, así que los primeros en perder el duelo cuádruple son Maric y el mismo Joy, por lo que son los próximos en batirse. Al tener el duelo, para variar, Maric hace la apuesta más grande haciendo que el perdedor se vaya al reino de las sombras. Para desgracia de Joy no resiste el duelo y pierde desmayándose justo cuando está a punto de ganar, debido a que anteriormente recibe un ataque con la furia del dragón alado de Ra que toma la forma del dios Fénix. Por todo aquello, Yugi queda bastante afectado, sintiendo mucho temor de lo que viene próximamente, lo que activa el corear del milenio, asegurándole que todo estará bien, pronosticándole que luego Yugi tendrá un duelo con Joy cuando todo esto termine. Así que después, Yugi tiene su duelo contra Kaiba en el colisio, uno de los mejores duelos de toda la saga de Yu-Gi-Oh, posiblemente el más entretenido e impresionante. Un duelo arduo y cansado en el que apuestan a los dioses egipcios, la batalla se torna tan extraña que cuando los dioses se atacan entre sí, Yugi y Kaiba logran ver el pasado. El poder de los dioses los lleva al antiguo Egipto, en el que juntos ven todo el desastre que se ocasionó por una batalla antigua, dándose cuenta de que estaban destinados a tener una batalla el uno contra el otro. Algo que no soporta Kaiba y para no ver más, sin darse cuenta utiliza el cetro del milenio y se regresan a su tiempo presente. Así que al final, con bastantes complicaciones, Yugi logra superar el duelo, ganándose así a Obelisco el Atormentador, completándose ya así la suma de dos dioses egipcios en su deck. Entonces, Yugi logra despertar y creo que la razón por la cual lo consigue es porque en su duelo con Maric no perdió todos sus puntos de vida. Por lo tanto, su mente no se fue al reino de las sombras y permanece en buen estado. Y luego despierta demasiado optimista, tanto que reta en duelo a Ceto Kaiba con el fin de desquitarse por todos los insultos que le ha hecho. Un duelo que Joy pierde. Y mientras todo eso sucede, el Maric original busca a su hermana Ishizu con ayuda del cuerpo de Thea. Luego de eso intenta enfrentarse al espíritu maligno, pero es sometido por este hasta que Yugi se aparece y Maric se va. Creo que le tuvo miedo y por eso se fue. Luego Kaiba es convencido por su hermano Mokuba para ayudarle a Yugi a vencer al dios egipcio dragón al lado de Ra. Así que le presta a Yugi la carta mágica Santuario del Demonio para que pueda vencerlo, una carta que debe utilizar inteligentemente. Aquel duelo se hace muy difícil en el Reino de las Sombras ya que el espíritu maligno de Maric apuesta a las vidas de Yugi, Mai y del Maric original. Y aunque Yugi puede simplemente vencer al espíritu maligno, eso significaría que el espíritu de Maric original se iría también al Reino de las Sombras. Así que con ayuda de Odion, quien se levanta con muchos esfuerzos, Maric logra recuperar un poco de control de su cuerpo. El suficiente como para rendirse en duelo en nombre del Honorable Ishtar. Así que el espíritu maligno se queda encerrado en el Reino de las Sombras, por lo que Yugi gana el duelo también del campeonato y por supuesto la carta del dragón al lado de Ra. Luego Maric también le da su cetro y la sortija del milenio que previamente le había ganado a Bakura. Y además le muestra a Yugi los jeroglíficos que tiene tatuados en su espalda, es decir, la llave para descifrar los poderes del faraón. Sin entender demasiado, Yugi solo recuerda los jeroglíficos en los que aparece junto al antepasado de Kaiba. Después de todo esto, todos se van a sus casas y la familia Ishtar por fin sale al exterior y deja de cuidar la tumba del faraón, ya que la misión encomendada al fin ha sido cumplida. A partir de ese momento no se vuelve a ver a Maric dentro de algún tiempo, hasta que más tarde ayudarán al faraón en su última misión. Una última misión de la que hablaremos en un próximo video. Gracias por estar suscrito a este canal. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.